La pelota va a ser puesta en juego por el Real Sporting de Gijón. Gritos de Sporting, Sporting, se suceden a otros de Real, Real, campeones, campeones. Verdaderamente el ambiente es impresionante. Una auténtica final de liga. Algo insólito teniendo en cuenta que este tipo de torneos se juega por puntos y no por goles eliminatorios. Bien ha puesto la pelota en juego, como decíamos, el Sporting de Gijón. Joaquín ha cedido hacia Redondo. Redondo envía en largo por la derecha a Abel. Entrada de Diego, pierde la pelota esta. Despeje de Ola y Zola, interviene Satrustegui. Pelota para Jiménez. Se juega en campo Donostiarra. Visten ambos equipos sus habituales indumentarias. La Real Sociedad, pantalón blanco, camisola a listas verticales, blancas y azules. Y el Real Sporting de Gijón, camisola también a listas verticales, rojiblanca, pantalón azul y medias rojas. El balón fuera de banda lanzado por Ola y Zola sobre Cortavarría que retrasa a Arconada. Algunos silbidos de censura por parte de los seguidores del Sporting de Gijón. Y ya lanzamiento de Arconada a terreno del Sporting. Balón para Redondo. Lo juega retrasando sobre Kundi. Es Jiménez quien recibe. Adelanta por la izquierda a Maceda. El líbero del equipo Sportingista. Interviene Mesa. Nuevo balón para Redondo. Contraataque del Sporting de Gijón. La pelota para Jiménez. Kundi en largo hacia la derecha. Corre Gorriz. Trata de asegurar la situación. Y en efecto, así lo hace pese a las censuras del público del Molinón. Luego de haber desplazado la pelota hacia atrás para que recoja Arconada. Desde el año 1909 en que el Sporting ya estaba también en actividad futbolística. Era creada la entidad balompédica asturiana. No se había dado una posibilidad tal en ninguno de ambos equipos. La Real Sociedad, insistimos, no ha conseguido nunca el campeonato liguero. Pese a haber estado muy cerca la próxima temporada. Terreno de juego muy húmedo como consecuencia de las lluvias caídas en los últimos días. Poco antes del partido, el líquido ha sido abundante. A pesar de que ahora en estos primeros compases, cuando por nuestro cronómetro se cumple el minuto 3 y permanece el empate a cero, el sol luzca sobre el campo del Molinón que registra un gran lleno. Casi 10 millones de recaudación. En el terreno de juego la pelota es para Kundi. Jugando en campo de la Real Sociedad sobre Ciriaco. Vuelve Ciriaco con el balón, peligro. Lo ha conjurado la defensa cuando Abel se aprestaba a recoger el esférico. Y ahora es Olaizola quien envía el balón fuera de banda. Lanzamiento para el Sporting de Gijón. Satrustegui robando un balón todavía en campo de la Real Sociedad. Combina con Alonso. Trata de mandar este sobre Roberto López Ufarte. Que a su vez envía a Alonso para que este mande a López Ufarte. Zamora, gran melé. El señor Enríquez Negreira dice que sigue al juego. Y sigue recuperando la pelota la Real Sociedad. Con mucha tranquilidad corta barría ha servido sobre Gorriz. Interviene Zamora. Celayeta. En largo por la derecha. Hacia Idígoras que no llega. Lanzamiento desde la banda que efectúa Cundi. A mesa. Inconfundible por su estilo. Por su larga melena. De nuevo el Real Sporting de Gijón en campo de la Real Sociedad. Cuatro minutos y medio. Casi cinco de la primera parte. En el estadio del Molinón. Peligro para la Real. Empate a cero. Peligro conjurado por la decisiva acción. Acción de Diego. La pelota fuera de banda. Lanza redondo hacia atrás. Para el libero esportinguista, Maceda. Maceda entra en campo de la Real. Combina con Joaquín. Joaquín en corto sobre Uriah. Uriah hacia Enzo Ferrero. Entrado en falta por Celayeta. Un tanto lejana al marco que defiende Arconada. Pero no cabe duda que con bastante dificultad. Sí como presumimos. El equipo esportinguista está perfectamente entrenado en este tipo de ejecuciones. Aquí sí que la pizarra vale mucho. Tres hombres. Ahí los ven. Son Joaquín, Ferrero y Ciriaco. Cerca de la pelota. Ha lanzado Joaquín sobre Ferrero. Pero se ha anticipado perfectamente Arconada. Haciéndose con la pelota en la primera ocasión de peligro registrada desde que comenzó el encuentro. Sacó rápidamente Arconada. Sobre Zamora. El envío de Zamora recogido por Joaquín. Compañero en la selección española. Sirve con el pecho Enzo Ferrero. Y cae sobre el terreno Abel ante la entrada de Alonso. Falta contra la Real Sociedad. Sacada rápidamente sobre Redondo. Atención. Redondo a Ciriaco. Al final el corte fue de Gorriz. Que abre juego hacia la izquierda para que despeje Olaizola. Corte de Redondo. Es Joaquín quien lleva la pelota. Olaizola desde atrás. A corta barría. El público, los seguidores del Sporting, recriminan al señor José María Enríquez Negreira que no haya concedido falta en esa acción que ustedes acaban de ver. Alonso hacia Zamora en profundidad. Va a cortar en principio Maceda. Pero el balón excede la línea de banda. Lanzamiento para la Real Sociedad. Que mantiene en punta ahora mismo a Idígoras y Satrustegui. Por la izquierda. Mientras Zamora es el hombre que ha ejecutado el saque de banda con López Ufarte. En una gran internada. Objeto de penalti. Penalti a López Ufarte. En el minuto siete y medio de esta primera parte. Derribo a López Ufarte. Por parte de Maceda. Y penalti contra el Sporting de Gijón. Parece que será corta barría. El hombre encargado de llevar a cabo la ejecución de esta falta máxima. Acontecida en el minuto siete y medio. Lanza corta barría y gol. Gol de la Real Sociedad. Que ahora en el minuto ocho y al transformar corta barría. Un penalti se adelanta en el marcador. La natural apoteosis entre los seguidores de la Real Sociedad. Luego de que corta barría batiera en ese penalti la portería defendida por Castro. Ya ha sacado desde el centro el Real Sporting de Gijón. Es Kundi quien lleva la pelota. Empugna con Santi Dígoras. Falta contra la Real Sociedad. El propio Kundi lanza hacia Enzo Ferrero. Interviene Diego. Retrasando sobre corta barría. Adelante corta barría. Se anticipa Kundi. Pero al final el balón es para Alonso. Parece que este gol ha impulsado los ánimos, las fuerzas, el entusiasmo de la Real Sociedad. Y ahí tenemos a Zamora tratando de salvar la entrada de Maceda. Es sin embargo Diego quien se interna. ¿Va a centrar? No. Se le ha ido la pelota. Luego de haber tratado el quiebro a Joaquín. Desde el área chica. Lanzamiento a cargo de Castro. Sobre Kundi que combina con Ciriaco. Balón adelantado a Enzo Ferrero. El extremo zurdo del Sporting de Gijón. Muy vigilado siempre por Celayeta. Hasta que ocupa situaciones un tanto más retrasadas. Permitiendo que sea Alonso quien se ocupe de su vigilancia. Maceda. Un hombre a temer. Un límero de los que se anticipa. Ahí le tenemos. Cayendo como consecuencia de lo encharcado del terreno. Un terreno naturalmente dañado por las lluvias caídas. Que no permite una perfecta estabilidad del jugador sobre el mismo. La pelota fuera de banda. Aunque el señor Enrique Negreira ha señalado falta previa. Lanzado ya por Redondo hacia atrás. Es Maceda quien lleva el esférico. Falta ahora contra la Real Sociedad. Entrada de Gorriz a Abel. En el centro geométrico de la parcela. Que en esta primera parte corresponde a la Real Sociedad. Que vence por un gol a cero. Desde el minuto 7 y medio. Casi 8. Estamos ya en el 11. Cuando López Ufarte roba un balón. Llevándolo en profundidad sobre Zamora. Ha quebrado este la entrada de Joaquín. Su marcador. Zamora. A López Ufarte. Ponga a prueba su toque, su técnica, su dominio de balón. Minuto 11 y medio de la primera parte. Hasta el momento gana la Real Sociedad por un gol a cero. Marcó Cortavarría de penalti a los 8 y medio. Minuto en que se consiguió el gol luego de que 30 segundos antes fuera castigado con falta máxima. Por derribo de Maceda a López Ufarte el equipo asturiano. Atención al lanzamiento de la falta sobre Zamora López Ufarte. Dio demasiado impulso a la pelota. Y como ustedes acaban de ver, señores, esta superó la referencia del travesaño. De nuevo en juego el esférico. Es Mesa quien lo lleva. Combina con Ciriaco. Todavía en el círculo central, campo del Sporting de Gijón. Ciriaco en corto, a redondo. Trata de infiltrarse por la derecha. Hasta ahora la mayor parte de las esperanzas Sportingistas estaban centradas en los ataques que por la izquierda pudiera llevar Enzo Ferreiro. Pero parece que se trata de ensayar la apertura por la derecha. Lanzamiento de banda es lo que decide finalmente el señor Enriquez Negreira. Y en el saque, balón para Joaquín. Tocó Zamora. De nuevo fuera de banda. Y ahora será Ciriaco. No, redondo el encargado de lanzar sobre Joaquín. Se cruza oportunísimamente López Ufarte. Otra vez la pelota al otro lado de la línea. Redondo hacia atrás. Para que recoja Jiménez. Jiménez sobre Maceda. El saguntino al servicio del Sporting de Gijón. Un hombre que ha demostrado una titularidad. Un puesto casi fijo de continuar así en la selección española. Ha lanzado ya Arconada después de recibir la pelota. Y estaba a terreno solitario. Allá ha cubrido Maceda. Adelantando a Ciriaco. Es Ciriaco quien con un gesto ostensible y comprensible. Dice a sus jugadores que se abran un poquito. Balón pasado por Jiménez. Adelantando a Abel. Joaquín. Chuta Joaquín. Atención. En la boca del gol. Mesa ha tenido la primera gran oportunidad para el Sporting de Gijón. Minuto 14. Mesa no llega a ese envío de Joaquín. A punto de cumplirse el primer cuarto de hora en el estadio del Molinón. Cuyas gradas se encuentran repletas de público. Real Sporting de Gijón. Cero. Real Sociedad de San Sebastián. Uno. Marcó como queda apuntado a los ocho minutos cortaba Ría. Transformando un penalti con que el catalán José María Enríquez de Greira había castigado al conjunto asturiano por entrada antirreglamentaria dentro del área de Maceda López Uparte. Atención a esa acción de Joaquín. Joaquín combina con Uriah. Ante Uriah Olaizola. Va a centrar Uriah. Abierto. Sale Diego. Y el envío de mesa directamente fuera. Luis Miguel Arconada, guardameta y capitán de la Real Sociedad, coloca la pelota en el ángulo correspondiente de su área chica. Y él mismo será el encargado de efectuar el lanzamiento. Lo hace hacia la mitad del terreno, donde ha sido entrado en falta Diego. Falta de mesa, según ha decretado el árbitro. Ha colocado la pelota Alonso, pero será Ignacio Cortaba Ría el encargado de lanzar. Hacia López Uparte, cambiado de demarcación. El balón cedido fuera de banda por Redondo. El hombre que no descuida en ningún momento el marcaje de Roberto López Ufarte. Jugada peligrosa la suya, que al final originó el penalti de Maceda, que hasta el momento coloca en franquicia a la Real Sociedad. Ha lanzado Diego, sobre el propio López Ufarte. Nueva falta de Redondo a López Ufarte. También peligrosa por la situación en que se va a colocar la pelota para su lanzamiento. Diego cerca del esférico. Curiosamente López Ufarte, salido un tanto del plano de nuestra cámara, totalmente diríamos. López Ufarte, ahora lanza Diego. Curiosamente decíamos, López Ufarte ha llegado atrás, quizá para tapar huecos en previsión de un contragolpe del Sporting de Gijón. Es decir, Orma Echea parece haber definido la estrategia en una política muy lógica de nadar, pero guardar la ropa. Que no haya ni un solo descuido. Y hay que, en esta oportunidad, López Ufarte haya llevado a cabo acciones defensivas a Trustegui, con Idígoras en fuera de juego. 17 minutos 15 segundos de la primera parte en el Molinón, Real Sporting de Gijón 0, Real Sociedad 1. Ha marcado de penalti en el minuto 8, corta barría para la Real Sociedad. Se ha sacado el fuera de juego, el balón ha recogido en primera instancia Joaquín, después Ciriaco, ahora es Jiménez quien lo hace. Nuevamente Jiménez sobre Joaquín, un tanto retrasado. Hola Izola, ha detenido el juego el señor Enríquez Negreira. Determinando que hubo falta por parte de Ola Izola. Falta Joaquín. Ahí tenemos a Redondo, cerca del balón. La posición es la que corresponde, teóricamente, al medio volante izquierdo de la Real Sociedad. Cuando va a lanzar Redondo. Un poquito desplazado, con referencia al punto de penalti. Despeja cargo de Celayeta. Interviene Ciriaco. Balón para Mesa. Abel y Alonso fuera de banda. Lanza Abel. Enzo Ferrero con la pelota. Se la arrebata Diego. Cayó Diego. Falta contra el Sporting. También con protestas por parte del público. Se ha lanzado ya la falta, es Góriz quien lleva el balón. Y quien no ha podido salvar la entrada de Joaquín. Lo salvó Alonso, enviando sobre Zamora. Ahí tenemos a Santi Dígoras. Y Dígoras a Alonso. Zamora. Balón. A Satrustegui. Atención. En fuera de juego. Al parecer, según la designación del señor Enrique Negreira. Sacada ya la pelota. Nos aproximamos al minuto 20 de la primera parte. Y aquí en el Molinón, el resultado es favorable a la Real por un gol a cero. Recordamos que con un empate bastaría al equipo Donostierra para alzarse con el campeonato liguero. Pero bueno, es que este resultado continúe permaneciendo en el marcador. Falta con lanzamiento a cargo de Arredondo. Hacia el punto de penalti. Despeje de Góriz. Y Dígoras. Ciriaco. Mesa. Alonso. Nuevamente Mesa. Traspasa la línea de fondo. El esférico. Y saca de puerta para la Real Sociedad. El sol ha desaparecido del Molinón. El viento se hace cada vez más intenso. Pero lo que de verdad permanece es el entusiasmo del público. De los muchos seguidores, de los 10.000 aproximadamente hinchas de la Real Sociedad. Que se han dado cita en esta última tarde liguera. Y también de los incondicionales del Sporting. Que tiene un hombre haciendo ejercicios de calentamiento. Concretamente se trata de Oscar Ferrero. Que ahora, en el minuto 21, suple a Kundi. Había un jugador más en la reserva, no en la reglamentaria. Porque habría sobrepasado el número que naturalmente permite el reglamento. David, concretamente, que en última instancia el entrenador Sportingista no ha considerado conveniente siquiera sentar en el banquillo. Se trata de David. Que según se nos ha dicho, está cumpliendo el servicio militar. Y lleva un régimen de entrenamientos un tanto anormal. Lo que verdaderamente habla del espíritu con que el Sporting de Gijón ha afrontado la contienda. Se trata de poner en juego a los hombres más hábiles. A los que están situados en mejor forma física. Y esa es una de las causas. Bastantes complicaciones. Al final la pelota para Joaquín. Joaquín retrasa sobre Redondo. Envío largo de Redondo. Interviene de cabeza Gorriz. Y es Santi Dígoras quien juega ya con Alonso. Este le envía la pelota por la izquierda. Y Dígoras a Satrustegui. Ahí tenemos a Satrustegui mandando el balón a Dígoras. Se sitúa este de extremo. Va a centrar Santi. Todavía no lo ha hecho. Ahora muy abierto. Permitiendo que recupere la pelota Redondo. Una buena jugada de ataque de la Real Sociedad. Atención al contragolpe del Sporting de Gijón. Entrada antirreglamentaria de López Ufarte. Que se gana tarjeta amarilla. Nos ha parecido que era sobre Uriah. En el semicírculo que corresponde al Sporting de Gijón. En esta primera parte. Se cumple el minuto 23. Vence la Real Sociedad por un gol a cero. López Ufarte. No ha podido quebrar la entrada del hombre que le marcaba. Óscar Ferrero. Si mal no vemos. Pero el balón ha ido fuera de banda. Correspondiendo el lanzamiento a la Real Sociedad. Efectuado ya. Por parte de Zamora. Ha sido Redondo quien ha mandado nuevamente la pelota. Al otro lado de la línea. Yara Olaizola. Sin lugar a dudas. Uno de los hombres de mayor regularidad. De mayor valía. En el equipo de Nostierra. Desde que comenzó el campeonato liguero. Fue en esta oportunidad López Ufarte. Quien llevó la pelota fuera de banda. Y ahora Redondo quien lanza sobre Maceda. Le ha devuelto la pelota a este. Balón para Ciriaco. Corta, corta, barría. Ciriaco. Jugando con Óscar Ferrero. Que no puede contener el servicio. Perdiéndose el esférico también al otro lado de la banda. Parece como si el gol hubiera tranquilizado los ánimos de una real sociedad. Que obviamente había salido con una responsabilidad. Con unos nervios. Indudables. Pese a que sus jugadores estuvieran mentalizados. Para no caer en este tipo de problemas psicológicos. Pero indudablemente. Hasta el más campeón de los campeones. Ante un partido de tal envergadura. Se mantiene en una situación física y psíquica irregular. Ajena por completo a un comportamiento normal. Zamora. Y Dígoras. Zamora. Interviene Jiménez. Balón para Redondo. Óscar Ferrero. Entrado por Alonso. Parte del público pide falta. Pero indudablemente no ha sido. Ha cargado muy bien Alonso. La entrada de Óscar Ferrero. Llevando el balón finalmente. Sobre la demarcación de Luis Miguel Arconada. En nuestro reloj se cumple el minuto 26 de la primera parte. Y vence la Real Sociedad por un gol a cero. A los ocho minutos y al transformar una falta máxima. Marcó para el equipo de Nostiarra corta Barría. Ese es Maceda. Ha enviado sobre Uriah. Adelanta Uriah a Abel. Abel devuelve a Uriah. Uriah en terreno de la Real. Entrado por Alonso. Combina con Joaquín. Peligro para el equipo de Nostiarra. Sigue Uriah con la pelota. Ha desviado ligeramente corta Barría. Uriah ante Olaizola. Pugna entre defensa y centrocampista. Peligro para la Real. Centro de Uriah. Y perfecto blocaje de Arconada. Está defendiéndose con mucho orden. Llevando muy bien a cabo su papel. Tanto individual como colectivo. La Real Sociedad. Si se consumen y se consuman los 90 minutos de esta guisa. No cabe duda que el triunfo. No ya el empate. Sino el triunfo. Debe corresponder al equipo de Alberto Armaechea. Zamora. No ha podido evitar que la pelota saliera. El saque corresponde al Real Sporting de Gijón. Unos metros ya en campo de la Real. A pesar de que Maceda se haya adelantado muchísimo. Lanzamiento sobre Enzo Ferrero. Cortado muy bien. López Ufarte. Enzo Ferrero. Joaquín. A mesa. Mano. A petición del público. José María Enríquez Negreira. Ha señalado mano contra la Real Sociedad. Todavía muy lejos de la portería que defiende Arconada. Sacada rápidamente por Enzo Ferrero. Sobre Ciriaco. Ciriaco a Ferrero. No se ha entendido. A pesar de que ahora recupera la pelota. Salvando la entrada de Diego. Llega Alonso. Este sí que ha recuperado bien. Lanza a Santi Dígoras. Que tiene mucho terreno para correr. En su busca va Redondo. Ahora Santi Dígoras pugnando con Redondo. Cae Dígoras. Aunque al final Redondo. Ha solventado una peligrosísima situación concebida en principio. Qué bien ha estado Diego. Qué labor de Zappa la suya. Destruyendo. Quizá la construcción del juego corresponda hoy más a Zamora. Mientras Diego y Alonso se dediquen a obstaculizar todos y cada uno. O a procurar obstaculizar todos y cada uno de los reataques, de los avances, de los trabajos ofensivos que realiza el Real Sporting de Gijón. Minuto 29 de juego. Primera parte. Sporting 0. Real Sociedad 1. Transmitiendo en diferido el centro regional de televisión española en Bilbao. Cuando ha caído Jiménez ante la entrada de Satrustegui. El señor Enriquez Negreira hace unas señas ostensibles. Como que en la próxima habrá tarjeta amarilla. Recordamos que ha habido una para López Ufarte por derribo a Uriah. Ya se ha sacado la falta. Lo hizo Redondo. Ese es Maceda. Centro de Maceda. Tocó la pelota Abel. Pero finalmente su remate fue fuera. Saque de puerta para la Real Sociedad. Presentes en Gijón. Innumerables. Famosos. No ya vinculados al mundo del balompié. Que los hay y muchos. Sino otras actividades. Tanto políticas como sociales. A mí me gustaría significar dos hechos. Varios vascos donostiarras residentes en México. Han acudido a presenciar el partido. Y a gozar la posible emoción de una victoria liguera. Pero además hay otra presencia por más significativa. Que es la de Benito Díaz. El popular tío Benito. Que con sus 82 años se encuentra aquí en el campo del Molinón insuflando ánimos a la gente de la Real Sociedad. Atención a esa entrada de Alonso. Va a tirar Alonso. Lo ha hecho pero finalmente despejó Redondo. Decíamos que con sus 82 años. Pero hecho un chaval. Benito Díaz. Ha querido también estar presente en esta única situación histórica. Por demás. Parón los colores tan queridos. Como son los suyos. Los de la Real Sociedad de San Sebastián. Vamos a mirar nuestro cronómetro. Minuto 31 de la primera parte. Continúa venciendo la Real Sociedad por un gol a cero. Habrá que recordar que el tanto ha sido conseguido al transformar un penalti por corta barría. Penalti con que el señor Enríquez Negreira ha castigado al Sporting de Gijón al derribar Maceda. A López Ufarte a los 7 minutos y medio de este primer periodo. Alonso ya en campo del Sporting. Satrustegui. Entrado por Maceda. Quiso retrasar a López Ufarte. Se ha aprovechado Oscar Ferrero. Entró Zamora. Ha caído. Vamos a ver qué decide el señor Enríquez Negreira. Falta contra la Real Sociedad. Falta que lanza Jiménez. Ciriaco. Olaizola. Qué bien está Olaizola. Qué bien cubre los huecos. Maceda. Nuevamente Ciriaco. Es Isabel. Abel en largo hacia Oscar Ferrero. Con Jesús Mari Zamora llevando la pelota. Ha caído entrando a Joaquín. Dice el señor Enríquez que sigue el juego. Jiménez. Zamora. Jiménez con la pelota. Falta de Alonso. Y ahora sí que habrá que preocuparse un poquito más porque por la situación del balón es peligrosa. Sacada rápidamente sobre Mesa. Va a centrar Mesa. Lo hace. Despeje de corta barría. Volverá la pelota a Mesa. Este impide que se pierda. Recorte de Mesa. Arconada. Redondo. Sale de puños. Arconada. Mientras el señor Enríquez Negreira ha señalado falta en el área visitante. En el área de la Real Sociedad. Tranquilo el capitán donostierra. Arconada. Cuando por nuestro reloj se cumple el minuto 33 de la primera parte y vence la Real Sociedad por un gol a cero. Arconada lanzando. Joaquín ha tocado de cabeza como han visto ustedes. Alonso. Corta barría. Tranquilo Ignacio corta barría. Arconada. Ante él Abel. Ha lanzado Arconada. Tocó Diego. Ahí está Santi Dígoras pugnando junto a Ciriaco. Al final el balón es para Joaquín. Quiso combinar con Uría pero ha cortado López Ufarte. Y el contraataque de Satrustegui. No hay fuera de juego. A pesar de que parte del público lo reclame. Joaquín que acaba retrasando sobre Castro. Cerca de él como ha visto ustedes estaba Zamora. Castro a Ciriaco. Es todavía el hombre que lleva la pelota. Ciriaco levemente obstruido por López Ufarte. El redondo. Joaquín. Redondo. Un lateral que se cuela con peligro. Oscar Ferrero. Redondo. Sale Arconada. Y recoge el balón. El público pedía falta máxima. Ustedes juzgarán. Pero atención al nuevo peligro. Mesa. Joaquín. Arconada. Protegiendo perfectamente la pelota con su pecho. 34 minutos y medio de la primera parte. Aquí en el Molinón. Con los graderíos repletos de público. Y más de 10.000 seguidores de Honostiarras. Real Sociedad 1 Sporting 0. Y Dígoras. Tiene totalmente solo a López Ufarte por la izquierda. Celayeta. Zamora. López Ufarte dentro del área. Atención. Maceda. De nuevo López Ufarte. Más bajito que él. Pero dispuesto a centrar. Mientras se castiga con falta la entrada del extremo zurdo realista. Arconada. No cabe duda que de haber proseguido el juego hubiera habido un gran peligro. A Castro queríamos decir. Rectificamos. Entrada de López Ufarte. A Castro. Y tarjeta María para Uriah. La segunda cartulina amarilla que presenta el colegiado catalán José María Enríquez Negreira. La primera fue para López Ufarte. Por entrada antierreglamentaria. Precisamente a Uriah. Joaquín. Sobre Enzo Ferrero. De nuevo Joaquín. Campo de la Real Sociedad. Jiménez. Maceda. Se anticipa Celayeta. Satrustegui. Entra en terreno esportinguista. Corre Satrustegui. Sigue con el balón. Ha dado en la pierna de Redondo. Permitiendo que recibiera Joaquín. Para enviar a Abel. El hombre que ha jugado con Mesa. Ahora Abel lanza sobre Oscar Ferrero. Trata de quebrar a Celayeta y lo consigue. Oscar Ferrero. Enzo su hermano. Chup de Enzo. Y pelota. Que despeja finalmente Alonso. Maceda. Falta. El público se encrespa con el árbitro. Caen algunas almohadillas. Vean como Abel tampoco está muy conforme con la decisión del colegiado. Mientras la Real Sociedad se dispone a lanzar por mediación de Zamora este castigo. Todavía muy lejano al marco que defiende Castro. Lanza Zamora. Balón para Uría. Chup largo de Uría. Chup largo de Uría. Corta Barría. Despeje. Que se pierde fuera de banda. Lanzamiento para el Sporting. Estamos en el minuto 37 y medio de la primera parte. Y continúa venciendo la Real Sociedad por un gol a cero. Cuando el árbitro ha decretado falta a favor del Sporting de Gijón. Sacará redondo sobre Uría. Ante Uría está Alonso. Joaquín. Jiménez. Jiménez a Maceda. Ha despejado Gorriz. Joaquín. Es envío en profundidad de Joaquín. No ha tenido recepción alguna. Perdiéndose el esférico fuera de la línea de fondo. Saque de puerta para la Real Sociedad. Sporting de Gijón cero. Real Sociedad uno. 39 minutos de la primera parte. El centro regional de televisión española en Bilbao. Transmitiendo de manera íntegra y diferida este partido. Zamora. Atención. Cortó perfectamente Uría. Impidiendo el posible remate de Satrustegui. Maceda. Se replica ahora toda la Real Sociedad. Cuando Ciriaco ha combinado con Enzo Ferrero. Muy trabajador. Aunque con poca fortuna el argentino. Despeje de Zamora. Interviene redondo. Abel al borde de área visitante. Falta contra la Real. Sacada con rapidez. Joaquín. El balón no llega a salir. Lo recupera Mesa. Óscar Ferrero. Ciriaco. Ciriaco. No se entendió en la pared con Óscar. Y contragolpe de la Real. Satrustegui. Cerca de él está Maceda. Como ven. Compañeros de la selección. Sigue Satrustegui con la pelota. No tiene de momento nadie que la apoye. Sí llegaba López Ufarte. Pero ha cortado Ciriaco. Mesa. Fuera de banda. Dice Alonso que el lanzamiento desde la banda corresponde a su posición. Que se adelante Santi Vígoras. Y es al propio Vígoras a quien manda la pelota. Santi Vígoras entrado en falta por Uría. Según decreta no haya el árbitro. En definitiva el árbitro. Pero por indicación de su linier. Aunque el saque será de banda. Nuestro juicio ha habido falta. ¿Ustedes qué opinan? Caligroso contraataque del Sporting. Ciriaco. Otra vez Ciriaco recibiendo en pared de Óscar Ferrero. Envío en vaselina y balón recogido por Arconada. Alonso. Falta clara sobre Alonso. Hay que de momento valorar una actitud del árbitro ciertamente positiva. Y es que no ha tenido ningún reparo en cortar cualquier motivo de juego duro con tarjetas. En un partido de esta trascendencia es importante. Y el hecho de que haya presentado la primera a López Ufarte denota que no hay un favoritismo por la Real. Como algunos seguidores del Sporting pudieran pensar a tenor del penalti concedido en favor de la Real Sociedad. Y que en el minuto 8 ha supuesto que es adelantar al equipo blanque-azul en el marcador. Alonso. Chut largo. Al punto penalti salta Satrustegui. Zamora. Chute Zamora. Y Dígoras. Estaba al parecer en situación antirreglamentaria. Pero también que buena oportunidad en principio la que ha tenido a su disposición la Real Sociedad. Faltan por nuestro reloj apenas tres minutos para que termine la primera parte. Sporting de Gijón 0. Real Sociedad de San Sebastián 1. Pelota fuera de banda. Llueve abundantemente. Los paraguas en las localidades descubiertas así lo testimonian. Y vamos a ver si aprovechamos para contarles a ustedes una anécdota. Las gradas cubiertas del Molinón no lo son tales en vista de la reforma propia para el Mundial 82. Y desde que se quitaron las cubiertas en los dos únicos partidos sabidos no ha parado de llover. En tanto han visto como esa jugada de ataque local ha terminado con una intervención de arconada valiente en todo instante. Que ahora se dispone a lanzar sobre Zamora. Ha detenido Zamora la pelota. Pugna con Joaquín. Falta de Joaquín. Sobre el izquierdo centrocampista del equipo Donostiarra. Lanzará Cortavarría. Ordenando a sus compañeros una demarcación más idónea. Buscaba seguramente la posición de López Zufarte pero quien ha despejado como han visto es Redondo. Otra vez Cortavarría. Y Dígoras. Objeto de falta. Falta contra el Sporting de Gijón. Fue Uría. El hombre que se ocupa principalmente de la vigilancia de Santi Dígoras. Y López Zufarte el encargado de la ejecución. Sobre Zamora. Olaizola. A excepción de Oscar Ferrero. Todo el Sporting en su terreno. Ahora atención al contraataque Sportingista. Balón para Oscar Ferrero. Corre Gorri. Esperando el servicio. Cortavarría. Pero vean que bien ha quebrado la entrada de su rival. El central Donostiarra. Jiménez. Atención a esta internada de Abel. Centro largo de Abel. Mesa. Y gol de Mesa. Gol de Mesa que supone el empate a uno. A un minuto del final. Final de la primera parte naturalmente. En el 44 del primer periodo. Mesa establece la igualada a uno. El natural alboroto entre los seguidores del Sporting de Gijón. Y la no menos natural y lógica decepción. Entre la masa de seguidores de la Real Sociedad. Cuando insistimos, según nuestro reloj. Está a punto de concluir la primera parte. Joaquín. Adelanta Mesa el autor del gol del empate. Sale a arcada. Y se hace con la pelota. Cortavarría de penalti en el minuto 8. Y Mesa en el 44. Autores de los goles que presenta el marcador del Molinón. Ahí tenemos a Cortavarría. Sigue a pesar de que el balón ha sobrepasado la línea de banda. Y hablando de sobrepasar, 45 segundos más del tiempo reglamentario en nuestro reloj. Por lo que a la primera parte respecta. Falta contra la Real Sociedad. Y ánimos para el equipo esportinguista. Lanzará redondo. Desde la posición del medio volante zurdo Donostiarra. El señor Enríquez Negreira da las instrucciones oportunas. Le tienen contando la distancia reglamentaria. Lanza redondo. Toca cabeza a Óscar Ferrero. Y Arconada ha tenido que lucirse en esa estirada para evitar que el balón llegara al fondo de sus mallas. En el mismo instante en que el catalán José María Enríquez Negreira da por finalizada la primera mitad. Real Sporting de Gijón, uno. Real Sociedad, uno. Las espadas en alto. Y la emoción en un superlativo absoluto. Los jugadores ya sobre el terreno para iniciar la segunda parte de este importantísimo encuentro. Al final de los primeros 45 minutos, empate a uno. Inauguró el marcador Cortavarría en el minuto 8. Al transformar un penalti con el que 30 segundos antes había sido castigado el Real Sporting de Gijón. Por falta dentro del área de Maceda sobre López Ufarte. Y empató al borde del descanso el equipo asturiano por mediación de mesa. Una jugada de ataque de las varias que ha llevado a cabo el Sporting. En la que quizás han dado un tanto despistada la defensa Donostiarra. Hay un cambio. O parece haber un cambio en la Real Sociedad. Cuando ya la pelota se ha puesto en juego. Es Olaizola quien lleva el balón. Ha recogido Redondo. Abel. Olaizola. Zamora. Maceda. López Ufarte. La lluvia impidió que se llevara al extremo Donostiarra. Un balón que podría haber sido bastante decisivo. Joaquín. Salvando la entrada de Zamora. Sigue Joaquín. Y es finalmente Cortavarría quien ha llevado la pelota fuera de banda. Era una falsa apreciación por nuestra parte. Sigue la Real con sus hombres del inicio. Mientras recordamos. El Sporting de Gijón realizó un cambio en la primera mitad. Óscar Ferrero supleó en el minuto 21 a Kundi. Ahí está Redondo centrando. Y el balón entrando. Obra de Mesa también. Apenas cumplirse el minuto de juego de la segunda parte. Mesa adelanta por primera vez en el partido. Al Sporting de Gijón. Ahí tienen el marcador. Y en este plano observarán los jugadores realistas. Colocando el balón en el lugar correspondiente. Para iniciar el saque tras el gol. Gol que llegaba poco después del primer minuto de juego. De la segunda parte. Gol que adelanta al Sporting. López Zufarte dentro del área. Sigue con el balón. Alonso. Satrustegui. Ha resbalado. Olaizola y Joaquín. Ciriaco. Largo servicio para Mesa. Autor de los dos goles del Sporting. Mesa sobre Óscar Ferrero. Y Arconada que sale arrebatando el esférico. Esa es Celayeta. El agua del terreno ha impedido que Diego pudiera hacerse con la pelota. Servida hacia atrás. Maceda. Y Castro. En una clara acción conservadora por parte del Sporting. Jiménez. Redondo. Tienen una configuración física muy similar. Ambos barbados. Ambos de parecida estatura. Y de lejos. Pues a veces si no se les ve el número. Es bastante. Relativamente fácil. El confundirles. Fugnando por la pelota. Diego. Y Dígoras. Santi Dígoras. Chude Dígoras. Alto. Saque de puerta para el Sporting de Gijón. Que vence por dos goles a uno. Desde el minuto uno de esta segunda parte. Terminó la primera con empate a un tanto. Y Mesa adelantó al equipo rojiblanco. Apenas iniciarse la segunda. Los 10.000 hinchas donostiarras. Animan incansablemente a su equipo. Y la Real pugna por establecer. En principio un nuevo empate. López Ufarte. Joaquín. López Ufarte Zamora. El despeje de Redondo. Favoreció esta acción de Jiménez. Que contraataca. Olaizola ha cortado. Largo envío de Laizola sobre Satrustegui. Dentro del área. El despeje que llega hacia Joaquín. Maceda. Diego. Empugna con Mesa. Alonso. Y Dígoras. Entrado por Uriah. El hombre que se encarga de su vigilancia. Cae Dígoras. Una jugada para comentar. Dice el señor Enriquez Negreira. Que siga la acción. Y contraataque esportiquista. No cabe duda que el gol segundo del Sporting. En dos minutos de tiempo real. Ha levantado un marcador. Que desde el minuto ocho de la primera parte. Le era adverso. No cabe duda. Insistimos. Que el gol. Este segundo. Marcado por el cuadro asturiano. Ha espoleado bastante. A la Real Sociedad. Mesa. Está avanzando y perseguido por Dígoras. El terreno está muy difícil. De ahí que se produzcan situaciones en apariencia antirreglamentarias. Uriah. Mesa. Cortabarría. Ha lanzado sobre Dígoras. Mientras Maceda envía las gradas. Lanzamiento desde la banda. Favorable a la Real Sociedad. Lo realiza Celayeta. No puede aprovecharse del Zamora. Es Estiriaco. Retrasando a Rivero. Estos envíos largos y rasos pueden ser peligrosos. Porque el agua. Contenida en el terreno de juego. Frena en ocasiones la pelota. Lo mismo que en otras. Hace que esta discurra con una velocidad impropia. Oscar Ferrero. Cortabarría. Alonso. No llega. Joaquín sí. Oscar Ferrero. Enso su hermano. Peligro. Entrado muy bien por Gorriz. Diego. Contraataque de la Real. Zamora que bien lleva la pelota. Sigue Zamora con ella. Ahora es López Ufarte quien se hace con el balón. Y finalmente Redondo quien lo lanza fuera de banda. El saque para la Real. Se hará llevado a efecto por el propio López Ufarte. Santi Dígoras llegando desde atrás. Opta por enviar a López Ufarte. Entrado en falta por Uriah. Recordamos que tiene ya una tarjeta amarilla. Uriah el número 6 del Sporting de Gijón. El lanzamiento. El lanzamiento también efectuado por López Ufarte. Ahí está el señor Enriquez Negreira. Estableciendo la distancia que le parece correcta. Toca López Ufarte. Salta Satrustegui que no llega. Interviene Gorriz. Celayeta. Maceda. Olaizola. Olaizola. Con tranquilidad. Aparaduría. Que lanza sobre Abel. En terreno de la Real Sociedad. Entra Abel. Pide el servicio Jiménez. Jiménez al borde del área grande. Chuta. Fuera. Saque de puerta para la Real Sociedad. Cuando por nuestro cronómetro se cumple el minuto 8. 8 y 15 segundos de la segunda parte. Y pierde la Real Sociedad por dos goles a uno. En redondo. Óscar Ferrero. Corta barría. Se dispone a despejar. No lo consigue. Óscar Ferrero. Falta contra la Real. También en peligrosa situación. Olaizola ordena que se cubran los flancos. Allá por los lugares en que puede ser peligrosa la entrada de jugadores esportinguistas. Mientras redondo. Hace que el señor Enrique Negreira ordene a Olaizola guardar la distancia reglamentaria. Lanza redondo. Despeja cargo de Celayeta. Balón largo. Fuera. El chup de Uría. Luis Miguel Arconada. Como es característico en él. Lanzando desde el área chica. Al círculo central. Alonso. Despejó el Sporting. Balón largo sobre Satrustegui. No puede librar la entrada de Jiménez. Pugna Jiménez Satrustegui. Recupera la pelota López Ufarte. Perseguido por Joaquín. Sigue López Ufarte con el balón. Ha caído. Pedía penalti el extremo de Nostiarra. El señor Enrique Negreira. No lo concede y sigue el juego. Celayeta. Fuera de banda el balón. Celayeta. Diego. El hombre que va a recibir. Ya tiene la pelota en sus pies. Ha pasado sobre Alonso. Este retrasa. Permitiendo que con mayor tranquilidad envíe Cortabarría. Cortauría. Abel. Largo servicio de Abel sobre mesa. Un hombre peligrosísimo. El autor de los dos goles del Sporting Gijones. Y va a haber cambio en la Real Sociedad. Y va a haber cambio en la Real Sociedad. Recordamos que ya en la Real Sociedad. Ha realizado su primer reemplazo sustituyendo Oscar Ferrero. Acundi. Acundi. Lanzamiento desde la banda. Pelota para Auría. Cortó la Real. Vaquero concretamente. Zamora. Vaquero. Chut largo de Vaquero. Alonso. En fuera de juego. Se hallaba Zamora. Y así lo ha decretado el señor Enrique Znegreira. Durante las vísperas del encuentro ha estado de moda. Ha sido un tema general. Las posibles primas a terceros desmentidas por ambas directivas. Pero no cabe duda que sobre el campo del Molinón. Y en general sobre toda la afición futbolística del país. Prevalece una sensación de cierta incomodidad en torno a este recurso. En apariencia legal. Pero que no se corresponde con una norma deportiva exacta al 100%. Ahora está jugando muy bien la Real Sociedad. Alonso. Perdió la pelota ante la entrada de Joaquín. El terreno de juego impide que se lleven a cabo las acciones que en principio están pensadas, confeccionadas. Y que se prodiguen acciones también como estas. Un pequeño desbarajuste. Salvada por Abel lanzando a Mesa. Ante Mesa Olaizola. Hay de nuevo el agua impedido que el envío de Mesa pudiera ser efectivo. Y ya ya punto ha estado de suponer el que fuera Satrustegui quien se hiciera con el balón. Jiménez. Maceda. Enzo Ferreiro y Olaizola. Ese era su hermano Oscar. El que tocó cabeza fue Enzo. El hombre que tiene mayor cabellera. ¡Atención! Satrustegui. Nos pareció en principio que arrancaba de situación correcta. Pero ha señalado fuera de juego el señor Enriquez Negreira. Esporting de Gijón 2, Real Sociedad 1. Y en nuestro reloj, 13 minutos y medio de la segunda parte. Cuando en combinación con Maceda, va a efectuar el lanzamiento ya a balón alto Castro. Terreno de la Real Sociedad. Despeja Gorriz. Toca de cabeza Alonso. Interviene Diego. Cayó Diego y recuperó Ciriaco enviando sobre Joaquín. Alonso. Ha crecido muchos interos en su juego. El tolo Sarra. ¡Atención! Se enfada Alonso mientras contraataca el Sporting. Mesa. Enzo Ferreiro. Ante el Gorriz. Mesa. En situación de extremo. Dispuesto a centrar. Zamora. López Ufarte. Gorriz. En largo buscando el desmarque de Vaquero. Ahí está Vaquero. El hombre que ha suplido los 11 minutos de esta segunda parte a Santi Dígoras. El balón contiene bastante la marcha de la pelota. Fuera de banda. No, dice el señor Enríquez que habrá de lanzarse desde el suelo porque ha habido falta previa. Diego. El balón se ha ido a córner luego de tropezar en la espalda de un jugador esportinguista. Lanzamiento que va a efectuar López Ufarte con prácticamente todo el esporting. Sin excepción, Denso Ferreiro colocado cerca de su portería. Observen la posición de los jugadores esportinguistas. López Ufarte con mucho efecto. La pelota desde Ciriaco a Mesa. Vuelve a Ciriaco. Parece que ha conjurado el peligro el esporting. Y atención al contraataque. Oscar Ferrero. Gorriz. Se aplica la ley de la ventaja. Oscar. Ahora perseguido por Cortavarría. Pero ha cortado Celayeta. Vaquero. Enzo Ferreiro. Mesa. Despeje de Gorriz. Balón para Celayeta. Cortavarría. Zamora. 16 minutos de juego de la segunda parte. Real Sporting de Gijón 2. Real Sociedad 1. En estos instantes. Si el Madrid venciera en el campo de Zorrilla. La Real no tendría opción al título liguero. Pero todavía queda bastante partido. Y vamos a desear que esta circunstancia no acontezca. El centro regional de Televisión Española en Bilbao. Transmitiendo en diferido el partido último de la liga entre el Sporting y la Real. Celayeta. Centro largo. Ha parado Ciriaco. Mesa. Contraataque llevado por Oscar Ferrero. Enzo. Ante el Cortavarría. Atención Oscar. Oscar Ferrero. Chut. Corner. Aplausos para el Sporting de Gijón. Que en los últimos minutos de la primera parte. Y primeros de esta segunda. Ha rehabilitado un poco su papel futbolístico del primer periodo. La Real luego de recibir el segundo tanto. Se ha lanzado. Sin despreocupar siquiera la defensa. En busca del gol del empate. Lanzamiento desde la esquina. Enzo Ferrero. Sale arconada y despeja de puños. Mientras José María Enríquez Negreira. El colegiado catalán que dirige el encuentro. Ha señalado falta contra la Real. Carga ilegal a su guardamete capitán Luis Miguel Arconada. Que también ejecuta el propio arconada. Círculo central. Joaquín. Abel. Enzo Ferrero. Ante el Celayeta. Enzo con la pelota. Al borde del área grande. Ha cortado Celayeta. Pero el señor Enríquez Negreira señala falta contra la Real. En una situación ciertamente peligrosa. Observen. Casi perpendicular al centro de la puerta. Defendida por Arconada. Ya unos dos metros y medio aproximadamente de la línea frontal del área de castigo. Ciriaco. Joaquín. Y Enzo Ferrero. En torno al esférico. Vamos a ver cuál de ellos ejecuta este castigo. Que insistimos puede ser peligroso. Es el minuto 18 de juego de la segunda parte. Gana el Sporting por dos goles a uno. Mesa. Despeje con dificultades de la Real. Pero despeje al fin y a la postre. Jiménez. En largo. Buscando el desmarque de Enzo Ferrero. Fuera de banda la pelota. Lanzamiento para la Real Sociedad. Cortabarría. Continúa cortabarría con el balón. Diego. Vaquero. Desplazó de cabeza el esférico. Pero no fue suficiente porque hubo despeje del Sporting. Abel. Ciriaco se desmarca por la derecha. Ciriaco recibe de Abel. Retrasa. A Jiménez. El central. Envía en largo a la izquierda. Despejó en corto. Sin embargo, Celayeta. Ha salvado en principio la situación vaquero. Zamora. De nuevo vaquero. Celayeta. Gorriz. Olaizola. Entrando ya en campo del Sporting de Gijón. El agua ha frenado su servicio, como habrán podido observar. Sigue el juego. Jiménez. Enzo Ferrero. Perseguido por Gorriz. No señala nada el colegiado, a pesar de que el público pedía falta del jugador Dono Serra. Y Olaizola no puede impedir que el esférico traspase la línea de banda. Lanzamiento a favor del Sporting de Gijón. Minuto 20 y 20 segundos de la segunda parte. En el marcador, Real Sporting de Gijón. Dos. Real Sociedad. Uno. Goles marcados por Cortavarría de penalti a los ocho minutos de la primera parte. Empató en el 44. También del primer periodo Mesa. Y el propio Mesa, al minuto de comenzar el segundo periodo, establecía el resultado que hasta el momento... Vean el marcador. Sporting dos. Real Sociedad uno. Falta sobre Enzo Ferrero, como habrán podido observar. Lanza redondo. Es Joaquín quien quería llevarse la pelota. Alonso. Quien envía por la izquierda. Sobre... Y Dígoras. Sobre, perdón, Satrustegui. Y Dígoras ha sido suplido por Vaquero en el minuto 11. Castigándose la jugada con Offside por parte de la Real Sociedad. Lanzado ya el castigo hacia atrás por parte de Maceda para que recogiera Castro. Este obre que lanza ya a campo de Nostiarra. Donde despeja de cabeza Diego. Abel. López Uparte. Ha cortado Maceda. Un libero que está a todas. Zamora. Empugna con Joaquín. Dos grandes jugadores. Dos hombres de una excepcional calidad. Ambos internacionales. El despeje de cabeza fue de Redondo. Y quien pretendió el malabarismo, Oscar Ferrero. La pelota ahora para López Uparte. Atención Maceda. Redondo. Joaquín. Gorriz. Olaizola. Empugna con Enzo Ferrero. Que le entró en falta. Es Alonso quien lanza. Atención. El balón a córner pese a que el banderín de aquel lado había señalado que estaba en fuera de juego Zamora. El señor Enriquez Negreira reconoce su error pero concede el córner. Que se dispone a lanzar Jesús Mar y Zamora. Atención. Cerca de él está Mesa. Quizá no guardando la distancia reglamentaria. De ahí que el colegiado catalán llegue dispuesto a contabilizar los pasos pertinentes. Estamos en el minuto 23. De la segunda parte vence el Sporting de Gijón por dos goles a uno. Se ha sacado el córner. Despejó Ciriaco. Balón para Mesa. Rápido contraataque del Sporting de Gijón. Mesa luchando y enviando sobre Ciriaco. A quien se ha antepuesto Alonso. López Ufarte de cabeza. Sobre Zamora. Vaquero. López Ufarte lanzando en largo a Satrustegui. No llega Satrustegui. Sí lo ha hecho Castro. Es Jiménez el hombre que toca la pelota. Para retrasarla sobre Uriah. A punto estuvo de recuperarla Satrustegui. Pero no ha sido así. Mesa. Incansable. Autor de los dos goles conseguidos por el Sporting de Gijón. Fuera de banda. Lanzamiento favorable a la Real Sociedad. Sporting de Gijón 2. Real Sociedad 1. 24 minutos. De la segunda parte. Olaizola. Muy adelantado sobre su demarcación habitual. Maceda despejando. Llega el balón a poder de Joaquín. Ante él López Ufarte. Lanzamiento largo de Joaquín. Corta Barría. Enzo Ferreiro. Alonso. Ceralleta. Olaizola. Ahora son momentos en que domina la Real Sociedad. Lanzamiento de Ceralleta. Salta de cabeza. Y bonito remate de Alonso tras el salto. A cargo de Satrustegui. Fuera. Fuera. Han decrecido un tanto los ánimos de la hinchada Donostiara. A pesar de que ahora, tras ese disparo de Alonso, vuelvan a oírse desde las gradas gritos de Real Real. Jiménez. Ceralleta. No ha podido llegar al balón López Ufarte. Si lo ha hecho Redondo. Combina con Óscar Ferreiro. Corta Alonso. Incansable. El balón impulsado por Redondo. A Ceralleta. Atención a este contraataque. Enzo Ferreiro. Al borde del área grande. Ante él Corta Barría. Sigue Corta Barría. No puede evitar la entrada de Uriah. Que sin embargo, ha enviado la pelota fuera de banda. El saque corresponde a la Real Sociedad. Muy próximo a su puerta, por lo cual, Ceralleta retrasa sobre Arconada. Ha sacado Arconada. Toca de cabeza Zamora. Vaquero. Fuera de banda. Vaquero sobre Zamora. Zamora tratando de desembarazarse de ese marcaje. No ha podido ser así. Joaquín está incansable persiguiendo a Zamora. Y falta contra el Sporting. Falta de Abel, como han podido aprender ustedes. Rápidamente sacada. Ha habido una caída, al menos espectacular. No castigada. No castigada por el señor Enrique Negreira. Y atención al contraataque del Sporting, Gijones. Oscar Ferrero. Entrado en falta por Alonso. Para quien va a ver, tarjeta amarilla. Es el minuto 27 de esta segunda mitad. Mientras lleva a cabo sus pertinentes anotaciones el catalán Enrique Negreira. Es indudable el nerviosismo de la hinchada Donostiarra. Que en gran número se ha desplazado hacia el Molinón para tratar de celebrar el triunfo liguero de la Real. Cosa que hasta el momento no es posible puesto que pierde el conjunto blanqueazul por dos goles a uno. Bueno, sacado ya el castigo. Ahí tienen a Mesa avanzando. Salva la entrada de Vaquero. Retrasa Uriah. Sirve Uriah. Despeje de Diego. Balón para Alonso. Corre Alonso. Se desmarca Zamora. Pelota para López Ufarte. López Ufarte ha recogido. Corta Jiménez. Barullo en el área esportinguista. Resuelto. En favor de Mesa. Que con tranquilidad lleva la pelota. En largo. Corta Barría. Celayeta. Zamora. Celayeta nuevamente. En el campo ya del esporting. Satrustegui. Se queja Satrustegui de la dura entrada de Redondo. Mientras sigue el juego. Y Celayeta libra la entrada que a su vez hiciera a Abel. Otra vez recupera la pelota a Celayeta. Balón al que... Vamos a ver si llega Vaquero. Sí. Ahí está Vaquero. Se dispone a centrar. Centro de Vaquero. Que detiene Castro. Lanzó con rapidez Castro. Ese que corre es Mesa. Ciriaco. Nuevamente Mesa. Uriah. Uriah. Mesa. Ya en terreno de la Real. Mesa nuevamente a Uriah. Bonita pared. Peligro en las botas de Mesa. Autor de los dos goles de los esportinguistas. Joaquín. Nuevamente Joaquín. Abel. Abel tratando de hacer la pared. Mientras Arconada con valentía. Ha salido a la entrada. Del jugador rojiblanco. Hubo palabras entre ambos. Mientras Gorriz con la pelota. Gorriz a Olaizola. Olaizola. A Gorriz. Maceda. Alonso que corta. Ah, y el terreno ha vuelto a jugar una mala pasada al centrocampista Blanquiazul. Contraataque del Sporting de Gijón. Ya a estas alturas de partidos. Treinta minutos y medio de la segunda parte. Cansancio se deja notar en uno y otro contendientes. A quince minutos del final. Real Sporting de Gijón. Dos. Real Sociedad de San Sebastián. Uno. Alonso. Y Alonso. Zamora. Atención. Despeje a cargo de Joaquín. Ciriaco. Oscar Ferrero. Ante él Celayeta. Al final el rebote favorece a la Real. Pero el despeje de López Zufarte a Redondo. Gol Redondo. Oscar Ferrero. Peligro para el equipo de Nostierra. Conjurado por la... Muchísima agua contenida en el terreno. Diego. Entró en falta Uriah. Siguen discurriendo los minutos. Estamos en el treinta y dos de la segunda parte. Vence el Sporting de Gijón por dos goles a uno. Lanza Zamora el castigo. Despeja Maceda. Hay una línea centrocampista. Que parece imponerse. Es la Sportingista. Enzo Ferrero. El agua está jugando malas pasadas. No cabe duda. Hay que volver a insistir. A riesgo de machacones. Pero es que es cierto. López Zufarte. Uno de los hombres más técnicos. Quizá se esté viendo perjudicado. Perjudicado por este incidente. Por esta circunstancia meteorológica. Gorriz. No llega Diego. Sí, parece que lo hace Uriah. Abel. Está desmarcado. Enzo Ferrero. En cara a la puerta de Nostiarra. Bonita y oportunísima. La salida de Arconada. Con falta para la Real. Falta de Alonso sobre Ciriaco. Al borde del área grande. En la banda. Haciendo ejercicios de calentamiento. La Rañaga. Ahí le tienen en sus imágenes. Vamos a ver quién es el hombre que efectúa la ejecución de este castigo peligroso por la situación de la pelota contra la portería de la Real Sociedad de San Sebastián. Mientras podemos decirles que discurre el minuto 33 y medio de la segunda parte y pierden los donos tierras por dos goles a uno. Mesa. Rebotó en la cabeza de Satrustegui la pelota. El propio Satrustegui sale impelido como un rayo a por ella. Impulsada por Ciriaco. Y posteriormente por Ola y Zola fuera de banda. Lanzamiento para la escuadra asturiana. Para el Sporting de Gijón. Lo efectuará Redondo. Oscar Ferrero. Joaquín. Despejó corta barría. Este es Alonso. Zamora. Lanzamiento en largo. Despeje de Maceda. Ahí tenemos a Satrustegui. A trancas y barrancas tratando de llevarse la pelota. Objeto de falta al final de la cuestión. Y atención al segundo cambio de la Real Sociedad. Parece que entrará Larrañaga. Sustituyendo. A Celayeta. Ahí tiene. Segundo cambio de la Real porque en el minuto 11 de este segundo periodo. Vaquero reemplazó a Idígoras. También va a haber un reemplazo en el Sporting de Gijón. Se retira Mesa. Y parece que será Doria. En efecto. En principio no se había dado esa impresión. En efecto insistimos es Doria. Quien ha reemplazado al doble goleador del Sporting de Gijón. En la primera parte Oscar Ferrero. Minuto 21 supleo a Kundi. Y ahora en la segunda Doria ha hecho lo propio por mesa. Maceda. Despejando ese envío largo sobre el área chica Sportingista. Pugna la Real. Vaquero. Internada a cargo de Vaquero. Y balón a córner. 36 minutos de la segunda parte. Real Sporting de Gijón 2. Real Sociedad de San Sebastián 1. López Ufarte. Balón rechazado. Llega Vaquero. Salvó. Salvó. Una situación comprometida. Abel. Y es Ciriaco quien tiene la pelota. Joaquín. Redondo. Joaquín es el hombre que le pide desde atrás el servicio. Redondo chutó en largo. Pero el agua frenó su servicio. El recién incorporado Doria chutando. Un balón que ha dado en Zamora yendo fuera de banda. 37 minutos de la segunda parte. Continúa venciendo el Sporting de Gijón por dos goles a uno. Ocho minutos para que termine el encuentro. Y quizá para que se vayan al traste todas las justas lícitas. Aspiraciones de la Real Sociedad respecto a un título liguero. Con ese remate a cargo de Enzo Ferrero. Detenido por Arconada. Que ha sacado rápidamente. La rañaga no ha podido recoger el balón. Internada de Uriah. Va a centrar Uriah. Centro largo. Despeja Cortavarría. Un autodespeje que se ha convertido en un nuevo córner contra la Real Sociedad. Lleve con insistencia. Sobre Gijón. 38 minutos un poquito pasados. Y 20 segundos de la segunda parte. Con gritos de ánimo para el Sporting de Gijón. Atención al lanzamiento de este córner. Detenido perfectamente por Arconada. Fue Enzo Ferrero quien ejecutó el saque de esquina. Y esa es Doria. Enviando a Maceda. Maceda a Ciriaco. Ciriaco a Joaquín. En una buena pared. Ahí tenemos a Ciriaco. Joaquín. Que se incorpora al ataque. Y envía alto para que despeje Alonso. Abel. Falta contra Gorriz. Parece que se enfadan un poco los jugadores de uno y otro bando. Cuando hay tarjeta amarilla. Para Oscar Ferrero. Minuto 39. Es la cuarta tarjeta amarilla que presenta el señor Enrique Znegreira. Lanzamiento del castigo a cargo de Cortavarría. Satrustegui. La rañaga. En profundidad. Muy fuerte. Dio demasiado impulso a la pelota. Y esta se perdió por la línea de fondo. Habrá de sacar por tanto desde el área chica. El Sporting de Gijón. No tiene prisa su guardameta Castro. Hermano del entrañable Kini. Castro. Lanza. Alonso. Falta de la Real. Parece que tocó con la mano Abel. Al menos esa es la sensación que nos dio. Mientras que la Real Sociedad trata a la desesperada de por lo menos establecer el empate que le daría acceso al título liguero. Porque según estas noticias. El Real Madrid está ganando por tres goles a uno al Sporting de Gijón. Al Real Valladolid. Aquí el Sporting de Gijón vence por dos goles a uno. A la Real Sociedad. Cuando falta ya pues ciertamente poco. Cinco minutos por nuestro reloj para que termine el partido. Pelota fuera de banda. Lanzamiento para el Sporting. Lo efectúa Redondo. Hacia atrás. Es Doria. Quien empuja el balón. Ola Izola. Alonso. Mal. Ha cortado Joaquín. Enzo Ferrero. Redondo. Óscar Ferrero. Corta Barría. Ola Izola. López Farte. Doria. Fuera de banda también. Lanzamiento a cargo de Ola Izola. La pelota a poder de Corta Barría. Largo. Hacia Gorriz. Combina Gorriz con Larrañaga. Que también cambia totalmente el sentido de la jugada. Pero Macedas anticipa a la acción de Satrustegui. Para mandar sobre Enzo Ferrero. Ahí está su hermano Óscar. Y Corta Barría que acaba retrasando sobre Arconada. Cuatro minutos. Algo menos para que termine el partido. Real Sporting de Gijón. Dos. Real Sociedad de San Sebastián. Uno. Uriah. Ante la Rañaga. Centro Uriah. Corta. Estupendamente Corta Barría. No ha podido haber jugada entre Diego y Zamora. De ello se aprovecha el Sporting. A pesar de que ha detenido el juego el señor Enrique Znegreira. Zamora. Sigue Zamora con la pelota. Qué bien se ha hecho con ella. López Uffarte. No. No se ha entendido. Está llevando a cabo Redondo. Un marcaje muy serio. Muy encima del extremo zurdo de la Real Sociedad. Tres minutos para terminar el partido. Real Sporting de Gijón. Dos. Real Sociedad. Uno. Doria se dispone a centrar. Atención. Atención Zamora. Sigue Zamora con el balón. Objeto de falta. Al borde del área grande. Con tarjeta amarilla para Doria. Atención a esta jugada porque puede ser decisiva. A los 42 minutos y medio de esta segunda parte. Tarjeta amarilla para Doria. Cuando ya se colaba Zamora. Todo el Sporting de Gijón dentro de su área. Son, como decimos, momentos decisivos. Vean a Cortavarría entrando en el área pequeña del Sporting de Gijón. Y qué nutrida es la muralla rojiblanca. La barrera esportinguista. López Ufarte. Atención. Maceda también hacia atrás. Ahí no cabe duda los naturales nervios. Mientras López Ufarte tocará la pelota. Lo hace ahora alto. Fuera. Saque de puerta para el Sporting de Gijón. Cuando falta apenas un minuto para que termine el partido. Castro está perdiendo tiempo. Se dispone a lanzar desde el área chica. Saca Castro. Al centro del terreno. Es la Rañaga quien ha parado con el pecho. Ese hombre que luce el número 14. Y que ha suplido a Celayeta en el minuto 34 de esta segunda parte. Olaizola. Tras el despeje de la defensa asturiana. Ahora el equipo nos cierra la desesperada buscando el gol del empate. Alonso. Centro Alonso. Saltas a Trustegui. Despeje de puños. Del portero. Atención. Gol de la Real Sociedad. Gol de la Real Sociedad. Un gol que puede equivaler a un título de liga, señoras y señores. Gol de la Real Sociedad. Observen ustedes. Observen ustedes la euforia. Vean ustedes como tras el disparo de Zamora que se ha colado en el fondo de las mallas. No han podido contenerse los jugadores reservas. El banquillo de la Real. Como es un momento indescriptible. Vamos a dejar de hablar porque las imágenes aquí sí que valen. No por mí, sino por un millón de palabras, señoras y señores. Indescriptible el ambiente que se vive en el Molinón por parte de toda la Embajada Vasca. Cuando la Real Sociedad ha equilibrado el marcador. Estableciendo el empate a dos que puede suponer. Vamos a ver si se resiste unos segundos. La victoria liguera. Gritos de campeones, campeones. Y la natural desolación en el Sporting de Gilón. Empate a dos. Un gol de Zamora que puede ser decisivo. Y que equilibra la contienda. El balón no ha sido devuelto por las gradas. El señor Enríquez Negreira. Pide que lancen otro desde el banquillo. Así es. Se va a disponer a sacar del centro el Sporting. Por nuestro reloj pasa ya. Minuto y veinte segundos. Tiempo reclamentario. Ahí tenemos jugando a Ciriaco. Y final del partido. Señoras y señores. Por primera vez en su historia. Con toda legitimidad. Con el mayor de los méritos futbolísticos. A tenor de lo habido en esta liga. La Real Sociedad de San Sebastián Club de Fútbol. Se proclama campeona de la liga española. A partir de este momento. El centro regional de televisión. Termina la transmisión que en diferido. Ha llevado a cabo. Desde el campo del Molinón.